hola qué tal de nuevo amigos de youtube soy super yo y aquí estamos por fin en el año 2020 ya hemos pasado esta época de vacaciones y aquí estamos de nuevo terminamos el 2019 pues que ya no sé ni en qué año estoy con un vídeo de dragon ball y como no volvemos a empezar el año con dragon ball porque a poco original acabaste el año con un gameplay de dragon ball y empiezas con otro de dragon ball pues muy fácil hoy es año de dragon ball sale nuevo juego el 17 de enero juegazo de dragon ball que se va a venir al canal está reservado ya la edición normal la conexionista cuesta un riñón y como este año va a haber mucho dragon ball en el canal pues vamos a empezar el año con dragon ball dragon ball lo cambio así según me va viniendo pero es que es un juego que me encanta o sea me encanta no el juego las películas todo dragon ball en general y como no pues termina el año con dragon ball y lo empieza con dragon ball porque pues porque sí pues porque puedo vamos allá y que vamos a empezar a hacer vamos a gastar un poquito de inédito a ver qué es lo que nos sale aquí vamos a comprar cápsulas vamos a ver vamos a gastar el dinero normal y vamos a gastar mil moneditas porque no nos llega para las 10.000 vale manda una moneda premium vamos allá y después obviamente vamos a echar algún combate más moneditas premium hay moneditas premium cuantas más moneditas premium más cositas premium podremos sacar sello 150 la verdad es que nunca miro esto que me dan se puede mirar después y nunca lo miro vale manda de un color personaje de sala super o sea goku black super saiyan rose color 01 vale y es lo último que puedo comprar con moneda normal y me han dado una monedita premium bueno vamos a gastar 100 monedas del tirón vamos a ir y me dan toma y un montonazo de cosas vale personajes colores colores de no sé qué muchas cosas personaje de sala videl a llamcha color de personaje androide sello zeta color de personaje super saiyan vegeto vegeta sello zeta título color de personaje androide 17 diseño de traje y color de personaje gothens vale pues vamos a seguir gastando otras 100 moneditas y solo podremos hacer una tirada más y aquí tenemos personajes colores un montón título personaje de sala yanemba personaje de sala epicolo título magma rojo diseño de traje color aventura sello zeta 153 personaje de sala mister satán personaje de sala super saiyan 3 gothens sello zeta el 50 y color de personaje tensián y vamos con la última tirada nuestras últimas 100 moneditas nos quedan son ahí 17 y muchos colores cuatro títulos dos personajes que será color color de personaje jiren personaje de sala zamas color de personaje célula título aprendiz título título puño de oro personaje personaje de sala hit título inagotable y revoltoso casi todo de una estrellita bueno no está mal a ver podemos hacer una tirada más de 10 monedas vamos a hacerla a ver que nos dan nos darán sólo una cosa pero bueno un color 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 de personaje picolo y ya está ya no tenemos para más y todo esto se puede ver por ejemplo aquí tenemos sellos que molan estas cosas este trunza y de rodillas ahí te lo agradezco ahí cuando va a explotar el androide pero resulta que le quitaron la bomba del cuerpo y aquí lo tenemos y esos eran los favoritos porque yo no he puesto nunca favoritos y aquí tenemos y aquí tenemos y aquí tenemos la idea es que esto es la primera vez que lo veo o sea todo esto es lo que desbloqueado a lo largo del juego comprando estas cápsulas ¿Pero qué me pasa? ¿Viste la cara? ¿Y Vegetta? ¡Madre mía! Me encanta Me encanta el Android Me gusta mucho el diseño Que tiene el personaje Que crearon para este juego Muy, muy bueno Aquí Juan O sea, tiene una pinta de pringado O sea, como para que le peguen en el colegio Y le roben la merienda Pero todo esto, sinceramente No sé para qué vale ¡Qué bueno! Ahí cuando sale gordísimo Y ya hemos vuelto al principio Este lo hemos visto antes Este Trunks es el que más me gusta de todos O sea Me flipa un montón el diseño Ahí con el pelo Súper Vamos, es que parece un edizo ¡Ay, por Dios! No se puede grabar a las... No sé ¿Qué hora es? La 1 y 7 de la madrugada Y 1 y 1 Y ya está Y ya está Ahí hemos terminado Y hay saludos O sea, que hay por Por favor Por favor Respuestas Apoyo Movimientos especiales Favoritos O sea, sinceramente me imagino que Todo esto valdrá para... Cuando juegas online ¿Cuando juegas online? ¿No? Puedes enviar mensajes Prestablecidos Y o emoticonos En los sellos Z Del menú Personalizados Al principal Dale algo de chispa A tus conversaciones Con otros jugadores Gracias a los sellos Z Personalizados Con toda clase de mensajes Y emoticonos Vale O sea que sí Para eso vale Vale Sellos Estos son los... Mensajes Solicitudes Combate Personajes Sala Otros Todos Y todo esto es también Lo que en teoría Desbloqueamos Personalizar el qué? Editar equipo Ver a todo jugador Seleccionar Un personaje de sala Editar Sellos Z O sea Pensaba jugar Y me he metido A hacer esta mierda Que no sé No sé ni Ni qué Narices es esto De verdad Editar gestos A ver Pon aquí Saludo Y esto no hace nada De verdad De verdad Este mola Lo que hace ahí Mirando la melena Al viento Vale Pues eso Y... Y ya está Esto es todo Lo que podemos hacer Vale Eh... Ya está Puesto eso Editar mensaje Editar mensaje Vale Ha sido divertido Saludo 2 Y... Vale Y esto Cómo se guarda Ahí ya está Ahí se ha quedado Y esto Y esto vale Para mandárselo A alguien Cuando Quedamos Mandarle un mensajito Con quien juguemos La verdad La verdad es que Después de tanto tiempo Que tiene el juego Es la primera vez Que lo veo Uff Vale Pues vamos a echar Unas pelitas ¿No? Eh... Que llevamos ya 11 minutos Y todavía no he empezado A darme de tortas Con nadie Vamos a ver Me voy a bajar la voz Porque yo me estoy quedando sordo Y siendo a la hora que es Tampoco es que quiera gritar Demasiado Pero es que claro ¡Eo! Yo me oigo Bueno, ahora no Ahora creo Que me paso bajándolo Ahora sí Me escucho Pero poquito Vale Vamos a Ponernos A ver ¿Qué personaje nos podemos poner? Ponga los androides Y ¿Por qué? Porque me quedé la otra vez Con las ganas De que me saliera El 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 combo Y es que quiero que me salga O sea Sinceramente No es que haya jugado Desde El Vídeo Para despedir el año Hasta este No he vuelto a jugar Pero quiero Que me salga La cinemática Que tiene que salir Y Estoy empeñado En En Que me salga Que seguramente Que seguramente No lo consiga O sea Es un vídeo De todas maneras Para El vídeo De Que regreso Al canal Empiezo a subir vídeos De nuevo En este año 2020 Y Daros Desearos Un Feliz año A todos Los que me veáis Y Y para eso Es este vídeo Básicamente O sea Que lo de Que me salga El combo O ganar O lo demás Es Es lo de menos Estoy ahí Todo el rato Como si lo fuera A agarrar Pero no Llego a agarrarlo A ver Que tú y yo Somos los que tenemos El combate Realmente En el anime Vaya castañita Me ha metido Te pillé Te pisotea la cara Te pisotea la cara Que bueno Aunque realmente Mi primer Vídeo del canal No quería que fuera este Si que con un juego De Dragon Ball Pero con uno De Playstation 1 Subí el Final Boat La historia completa En su día Y quería Jugar al Ultimate Battle 22 Quería comprarlo Y subir El vídeo De ese juego Pasándome El modo historia Pero no he podido Ir a comprarlo Porque me pillaba Un poco lejos Y no me daba tiempo Antes de que Cerraran la tienda Donde lo venden Que lo vi en Wallapop A ver Hay que confundarse Ahora Me está dando De lo lindo Muerto Pero no sale la cinemática No sé por qué Pero es que no saben No saben No saben No saben Y eso O sea Venden el juego Entero Con su caja original Su portada Contraportada Libro de instrucciones O sea El juego Completo Por 24 euros Lo he visto en Wallapop Resulta que es una tienda Y tienen un almacén Donde tenía que ir a recogerlo Pero es que Por falta de tiempo No he podido Ir a por él Y ese quería que fuera Mi primer vídeo De este año 2020 Pero no ha podido ser Así que Como no quería retrasar más La vuelta al canal Después De las navidades Aunque no han pasado del todo Todavía falta reyes Pues nada Empezamos el año Con el Fighters Z Ya sé que a lo mejor Que en el otro vídeo A lo mejor Os hubierais arrancado Los ojos más de uno Porque La calidad gráfica Obviamente De Play 1 A Playstation 4 Pues Es significativa Y además Era un juego Bastante Malo Respecto a gráficos Luego Los ataques De cada personaje Estaban Muy bien hechos Pero Los sprays De los personajes Eran en 2D Y los escenarios Eran en 3D Era una mezcla Un poco Rara Se veía Muy muy raro Vaya Los dos androides Ahora En el equipo contrario Se veía Bastante raro El El juego Y podía ser más Un juego De 16 bits Que de una consola De 32 De hecho Los Butoden De Super Nintendo Ya se veían Mejor Gráficamente Todo era en 2D Obviamente Se hubiera justificado Y se hubiera justificado Más que ese juego El Dragon Ball Ultimate Battle 22 Hubiera salido Para una consola De 16 bits Que de 32 Lo bueno Eran los personajes Que tenías 22 27 Con un truco Si hacías un truco Te salían 5 personajes Más Y Estaba Muy bien Porque entre ellos Salía la fusión De Goku y Vegeta Y estaba Muy muy bien Si no recuerdo mal También salía Goku Niño Y Mutenrosi Y estaba Muy muy bien A mi la verdad Es que me gustaba Mucho ese juego Pero se lo dejé A un amigo Junto con el Rayman De Playstation 1 Le dejé los dos Se los dejó A otro amigo Y los perdió Los perdió Porque el amigo No se los devolvió A quien yo se los dejé Se fue de la empresa En la que yo trabajaba En Churruca Y Cambió De número de móvil Y jamás Supe de él Yepa 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 Afloja Afloja Te pillé Se vuelve loquísimo Y muere Jajajajaja Ahí está Ahí está Y tampoco se va a ver El final bueno O sea Es que le he hecho un ataque Que no lo había hecho Hasta ahora Y tampoco se va a ver El final bueno Venga hombre Venga Que es que me lo estáis Poniendo Muy muy difícil Muy difícil Y es que encima He ganado Pero sobradamente Esta vez Que con Juan He metido unas leches Del copón Y así perdí yo Mi juego de Dragon Ball Y mi juego de Rayman O sea Por dejárselo a un compañero Del trabajo El dejárselo A un amigo suyo Que se fuera De la empresa Y no volver a saber Nada más De él Así que Fue algo que me fastidió Mucho Porque en aquel entonces Solo estaba la Playstation 1 Y Y la Saturn Y acababa de salir La Dreamcast Pero aún se podían conseguir El Dragon Ball Y el Y el Rayman En el mercado Era fácil Encontrarlos Incluso en alguna tienda Aún se podían encontrar Nuevos Aquí en Valencia Donde yo vivo Pero caros Porque claro Ya eran juegos Que tenían su tiempo Después del Ultimate Battle 22 Salió el Final Boat Y el Final Boat Ya llevaba como Dos añitos En el mercado O sea que El Ultimate Battle 22 Ya llevaba Mucho Mucho Más tiempo Y En la tienda En la que lo encontrabas Nuevo Era caro Pero bueno Me lo perdió Por dejar solo A un amigo El amigo No sabía Donde lo tenía Y Antes de que me Devolviera Mi juego Comprado En La tienda Que él quisiera Se fue Se fue De la empresa Pensaba que le iba a dar Yo Ahora sí Muérete Con un golpecito De mierda Pero Te mueres Chico La vida La vida es así Ey 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 No Floja Chato A ver Jiren No puedes morir Tío O sea Eres la repanocha Tú Venga Venga Es que me lo he comido De lleno Y eso también Ya 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 Afloja Afloja No me mates No me Quiere pegar Me dejas cargar Entero El ataque O sea Es que me ha dejado Cargado lo entero No me ha atacado Porque no Le ha dado la gana Si ha sido increíble Ha estado haciendo el chorro Todo el rato Vamos 24 minutos Vamos a hacer un combate más A ver si conseguimos Hacer que salga Esa cinemática final Pero es que Ya no sé Qué más hacer De verdad Es que no se me ocurre Nada Ni con quién Puedo pelear O sea Es que lo he probado Con Goku En super guerrero Con Goku base Con Vegeta Con Con la fusión Es que la fusión Tiene que estar ahí Pero es que No No consigo Hacer que salga El El final Y es que No sé si Tendrá algo que ver Los personajes El escenario Es que ya lo dije Ya lo dije En el otro vídeo Y no sé No sé Cómo hacer Que salga Que salga Es que No Es que Goku Goku no es el primero En pelear El primero que pelea Es Vegeta Luego son Goku Y luego él Y es que se pelea Contra Broly A ver Voy a cogerlo Primero a él Ahora lo voy a seleccionar Primero a él Luego a Al otro Broly Y a Freezer Y este escenario Porque es donde Vi la escena Dramática Y vamos a ver Qué es lo que pasa Pero es que En teoría El último Al que debemos Pelear Vencer Es a Broly Vamos Qué bueno Y ahora este Que se vuelve Loquísimo Es que Es Muy bueno O sea Las escenas Son Muy buenas Brutales Brutales Y ahora este Es 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!